Vale, hola. Vale, hola a todos otra vez. ¿Y por qué digo otra vez? Pues porque hubo unos fallos y sin querer le pulsé al botón de repetir. Nada. Bueno, no, y ahora vamos a hacer lo mismo. Vale, estos son todos los juegos que tengo. Nuevos todos. Bueno, todos todos no, pero... Ahora comenzaremos con The Cheaper Ansons. Está chula la canción. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé tanto en inglés. ¿Lo dice en inglés? Claro. Pues, ¿no sabes traducir? No. Vale. Bueno, nos pasaremos esto... ¡Qué gracia! Bueno, pero mirad las esquinas. Los botones están por las esquinas. Esta pantalla es demasiado pequeña. Incluso los botones que hay para moverse. Te riego. Te riego. ¿Ya han salido cacas o qué es eso? ¿Es que no me dice que es esa cosa que hay ahí? ¡Caquita! 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 Vamos, para. Para de grabar ahí. Vale, no sé qué he conseguido. ¡Qué probazo soy! ¡Caquita! 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 ¡Qué chulo! ¡Mmm! ¡Me caí! ¿Qué es esto? Vale, ahora toca The Candice Wall Ahí está Candice Wall Raining ¿Esto es de miedo? No, no es de miedo Espera, tengo que quitar esto Ya está, habíamos tenido un pequeño problemita New Game Recordad que es una demo, es una demo solo ¿Está en inglés? Sí Allá, animatronitos ¿Por qué es el año? A ver, aquí no sé lo que tengo que hacer Me voy a ir metiendo por donde vaya Oh, este Candice aquí está chulo Está chulísimo Aquí me he nido la mano A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es Burguesalán? No, vale Parece que ese lugar está cerrado ¿Este quién es? ¿El señor Hamburguesa? ¿Me pregunto dónde estoy y qué lugar es este? Un momento Un momento ¿Qué son esos maniquís que hay ahí? Hay unos maniquís súper monos Son monos pero son raros ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Alguien se ha enterado de que por un momento se podían ver las... Bueno Este Este que es un juego hiper, hiper, hiper especial No, no Lo voy a poner al final ¿Vale? Entonces Vale Este juego yo ya lo jugué Y estaba roto Muy roto Pero roto literalmente No sabía qué hacer Me había puesto que escriba una cosita Pero por alguna razón Escribí un montón de cosas Y le di al escape Pero por alguna razón Y le di aquí Pero por alguna razón A este botón yo le di Pero por alguna razón Me salió Me salió unas letras Yo le di un montón de letras Pero al final Se acabó saliendo de la raya las letras Entonces por eso directamente voy a ir con este Recordad que todos están hechos por un fan A ver Enfoca 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 Bueno es que No sé Voy a probarlo Que... A ver Uy Esto tiene pinta de miedo ¿No? Bueno es una demo Lo pongo Para alguna razón Prefiero no jugarlo Bueno Ahora toca Ticansonslumberco.exe Bueno No es .exe Que digamos Ahí está Desde que Lo pongo Vale ¿A toda pantalla? Vale Se supone que se debería poner en pantalla completa Pero no sé qué pasa Que me pide que haga esto Y no sé dónde está la... Vale Aquí Ya está Ya salió en pantalla completa Y... Dicansonslumberco Vale Es... Se supone que para que consigas los extras Tienes que conseguir todos los premios Se supone que deberían salir aquí Aquí Con estos laditos Start the new way ¿Y por qué no me sale la mitad y que ha entrado? Porque ya lo probé Yo no me acuerdo ni cómo se controla Ahora Ahí está En toda la bellota En esta parte Se supone que aquí debería haber un jefe Que es como un... Que es como un animatrónico de madera Si ahora este tío el chipper este No me deja... Bueno Este tío el... Bueno No me deja ir aquí porque Tengo que pasar una noche Dicen una cosa Que para que consigas una No es bien ¿Cómo eran los controles? Ahora Estos Vale Vale Se supone Que una de las estrellas Que una de la... De la... De los trofeos Uno se consiga pasándose el juego Y otra Se supone Que se consigue Me parece que Yendo de aquí para allá Se... Se podía conseguir Que una de estas banderas Cambiaría Y aquí se le das click A ver ¿Qué tengo para construir? Chipomat 1 1.0 Y From House Para esto Me parece que necesito Tablas Bueno Diez tablas Tres tablas rojas Y Me parece que también vale con este número Y también vale con este Y para esto necesito Tablas cuatro Y para esto necesito De De sierras Cuatro Y dos Vale Pero Como aquí no puedo conseguir Tablas ni nada ¿Qué es esto? Para craftear Para plantar Craftear Entonces ¿Cómo se pone Luego de crafteo? Creo que Tengo que La herramienta Estas son Las que tú Las que te piden Y aquí salen Las que tú tienes Si Este dinero Es todo ese dinero Que sale ahí En la esquina Lo he conseguido Porque Yo cuando probé El juego Ya estaba muy nervioso Pero me encontré Un truquito De conseguir Dinero infinito De conseguir Dinero infinito Pues mira Pues mira Os enseñaré Cómo conseguir Dinero infinito En este juego Por lo menos Hacerte millonario En el juego Plumica No sé para qué sirve Es que Mira Aquí hay una moneda Pero ya no puedes Sacar más Entonces Si lo pones así Así yo conseguí Las monedicas En este juego Así lo hice Para conseguir Tantas Vaya truco Sí bueno Aunque Para esto Tendría que pasar Una noche Para intentar Pasarme el juego Entero En el final Bueno Como parece Que era el malo Un walkie talkie Craftear Y aquí ¿Qué pone? Eso es Para plantar Bueno Yo ya sé Cómo plantar Es fácil Le quito Las cacas Con Raíces Por si acaso Cocos Gracias por Los cacos Y aquí Se supone Que Si me pongo En posición Y me quedo Ahí quieto Sí Mira el tablón De madera Que he hecho Esta cosa Llega hasta el cielo ¿Qué tal cosa? A ver La c ¿Dónde está? Aquí Lo mismo Saca 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 Y saca ¿Aquí una mariquita? A ver Es que ¡Ay! Estoy plantando árboles Este es el último Y más especial Que hay Por favor Enfoca a este Jolly Bees Fase 2 Este juego Es la secuela De Jolly Bees A ver ¿Qué pone? Pues este juego Contiene Luces Y Jumpscare ¿Qué pone? Gráficos Alto O bajo O sea Dejadlo así A ver Mirad Que chulo Y exhalar Oh Bueno Start the game No Abajo Donde pone Back Ahí Y ahora Start game ¿No? Aquí Start to game Yo sé Que la imagen De este tío Salió En un Salió En un En La página De Game De este juego Yo la conseguí Ver A ver Noche 1 Atentamente Esto tiene Jumpscare Muy chulo No me ha dado El susto ¿No? A ver Ahí La cola La 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 A ver A ver, ya está el 100% Y como me quito esto A ver, X A ver, voy a probar con legis Y no solo sirve para esto También me parece que por aquí No sé dónde Hay cámaras ¿Sabes esos lugares como Amazon Donde guardan cajas con cosas dentro? Sí Pues ese es un lugar parecido al que estamos La cola Hay que ser rápido en esto La B con la B ¿Qué pone? Tú has perdido las cajas Muchas cajas Bueno Ya estamos Ya estamos Ya se ha acabado Jolly Beast ¿Vale? Ya está Ya se ha acabado Ya está Ya se ha acabado Jolly Beast fase 2 He perdido Porque he perdido las cajas Y todo eso Ya está Adiós DSE ¡Gracias!